Hay suspiros que llevan un beso prendido Besos prendidos, hay suspiros que llevan besos prendidos Besos prendidos, como el pájaro trae grano a su río Como el pájaro trae grano a su río Si estás queriendo, si estás queriendo, si estás queriendo Comprenderás las cosas que voy diciendo Engañarán los ojos con la mirada Con la mirada engañarán los ojos Con la mirada engañarán los ojos con la mirada Con la mirada engañarán los labios con la palabra Si ella suspira, si ella suspira, si ella suspira El querer que Dios presenta es mentira No quiero que a la fuerza me des tu amor Me des tu amor No quiero que a la fuerza me des tu amor No quiero que a la fuerza me des tu amor Me des tu amor El cariño es lo mismo que el tuy señor El cariño es lo mismo que el tuy señor Que nadie puede, que nadie puede Que nadie puede Tener los visioneros de ese niño de mujer ¡Otra, otra, otra!